Hoy te enseño a preparar un básico en la repostería, buttercream americano. Fíjate con qué textura queda, sin nada de burbujas y es tan fácil de hacer. Como siempre te doy todos los trucos para que te quede perfecto. Hola dulcero, bienvenido un día más al canal, me alegra verte por aquí. Pensaba que esta receta la tenía en mi canal, no recordaba no haberla hecho. Hasta que me comentó una seguidora en la receta de pastas de té, que no encontraba la receta del buttercream. Porque en las pastas de té las relleno con buttercream de limón. Y me pongo a buscarlo y la comento, digo, es que no lo tengo. ¿Cómo no lo tengo? Así que nada, os lo voy a dejar hoy hecho aquí. Es un buttercream que a mí no me va mucho. Por eso, después de probar el buttercream suizo y el buttercream de leche condensada, no me va este mucho. Climas cálidos, temporadas calurosas. Este no te vale para tartas, ¿vale? Yo antes usaba también para mis tartas buttercream, hasta que un día, en un mes de agosto, la cubrí con fondant y el fondant se me resbaló. Así que para climas cálidos no te la recomiendo, ¿vale? Siempre te voy a recomendar para climas cálidos o días calurosos, el buttercream de merengue suizo. Ese es una maravilla para climas cálidos, ¿vale? O el ganache de chocolate. El ganache de chocolate te aguanta perfectamente. Ninguno de esos empieza a sudar, ¿vale? Que es lo que le pasa a la crema de mantequilla americana, ¿vale? Que esa empieza a sudar y no aguanta el calor. Así que nada, dicho esto, vamos con la receta. Para hacer este tipo de cremas es mucho más cómodo la amasadora, pero ahora más adelante verás que depende de algunas cosas. Si lo vas a hacer en la amasadora, debes usar la K, ¿vale? O la pala. No uses el globo. Ahora te explicaré durante el proceso por qué es así. Empezamos poniendo en el bol de la amasadora la mantequilla a punto pomada. Es mantequilla sin sal, con un 82% de materia grasa. Y le vamos a poner 200 gramos. Ahora añadimos al mismo tiempo otros 200 gramos de azúcar glass. Lo tamizamos bien, porque sobre todo esta crema se nota un poquito el azúcar y va a ser peor si queda algún grumo de azúcar. Así que lo tamizamos muy bien. Aprovecho para decirte que si aún no eres un nuevo dulcero, te animo a suscribirte y a darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Con el azúcar glass bien tamizado, empezamos a mezclar. Empieza despacito. En esta ocasión, si empiezas con mucha velocidad, va a saltar el azúcar glass por toda la encimera. Así que empieza despacito. Yo he empezado en 1, he ido subiendo al 2 y aquí me mantengo en el 3, ¿vale? En el momento que el azúcar glass se integre más con la mantequilla, ya no te va a saltar y puedes subir hasta el 4, ¿vale? Yo amaso al 4. Mi máquina tiene 6. Cosas importantes de la mantequilla. No puedes dar nada líquida, ni siquiera una parte, porque no te va a quedar igual. La temperatura ambiente en invierno es un poquito difícil de conseguir. Lo que puedes hacer es trocear la mantequilla y meterla 10-15 segundos en el microondas. Lo importante es que la mantequilla esté blandita, no derretida, ¿vale? Aquí, como ves, ya estoy amasando al 4. Y la vamos a dejar un poquito así. Aquí, como ves, se va quedando la crema en las paredes y no termina de integrarse. Así que paramos la máquina, con una lengua reagrupamos toda la crema en el centro y volvemos a batir. El objetivo de esta crema es batir hasta que blanquee. Cuando esta crema ya está blanca, significa que ya está lista. ¿Qué pasa? La crema no para de pegarse en las paredes, es poca cantidad. Y mi pala, porque no tiene para recoger bien por las paredes, se queda así. Así que, ¿qué hago? Tiro de varillas eléctricas. Además, así te enseño que con este tipo de varilla, también lo puedes hacer. Que no te crea burbujas de aire, está muy bien. Así que nada, seguimos batiendo hasta que nuestra crema blanquee. Me gusta enseñarte este tipo de cosas, porque te puede pasar a ti y así sabes cómo solucionarlo. Perfectamente te podía haber mostrado simplemente todo el proceso en la amasadora, pero a mí me gusta enseñarte las cosas, cómo las hago y cómo son. Que siempre vienen bien. Pues después de unos minutos, nuestra crema ya ha blanqueado. Por la luz en la que estoy grabando, se ve más amarillenta, pero es más blanquita, ¿vale? Para teñirla, simplemente, ahora que la has terminado, la mezclas con colorante en pasta. El colorante en polvo se queda muy clarito y te rectifica un poquito. Si tienes que echar mucho, te rectifica la crema. El de pasta es el mejor. Grabando este vídeo, tengo una temperatura ambiente de unos 19 grados y como ves, se queda muy cremosa, muy untable y aquí se ve más blanquita. No es más, es así de fácil. Ya lo puedes usar para cubrir tus tartas, para... A mí no me gusta rellenar las tartas con buttercream, me parece muy pesado, muy... Yo lo uso siempre como muro de contención, para alrededor de los bizcochos, para que aguante el peso, o para K-pop, o ya está. No lo uso para nada más porque el sabor así solo no me atrae. En América, ya sabéis que se usa ese como relleno, pero a mí, yo por ejemplo, preferiría un buttercream de leche condensada, un buttercream ruso, antes que este buttercream, ¿vale? Pero eso es a gusto de cada uno, ¿vale? Yo os cuento mis experiencias y luego me gusta que vosotros lo probéis y digáis, ah, pues sí, ah, pues no, y esas cosas. Vamos a ver con qué textura sale. Como ves, he usado una boquilla rusa porque estoy grabando un vídeo especial de boquillas rusas porque tenías muchas dudas con qué crema usarla. Que sepas que con la buttercream americana salen perfectamente. Y aquí ves la cremosidad, sin nada de burbujas, es espectacular. Si te ha gustado el vídeo, me ayudas muchísimo con el canal, si le das a me gusta y lo compartes. Y ya si quieres aportar más para el canal, dale al botón gracias. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!